El problema principal, pienso yo, no es la redacción de la ley. Es que los comunistas sencillamente no van a respetar la ley. El poder no va a respetar la ley. Y si la ley desde el origen, esto desde el origen, del principio y de la historia del derecho, es necesaria. Es porque la ley necesita regular la autoridad del fuerte, el poder y la prepotencia del fuerte. Cuba hace 60 años el fuerte está sin contención. Entonces el problema de una ley de comunicación, lo que tiene como resultado es que sí, ahí está. Pero el problema es que tú, aquellos derechos que esa ley supuestamente te da, tú no los vas a poder ejercer contra el poder político, contra el poder económico del país que está en manos de los castristas. Aquí nos han puesto a todos multas de... Para multas de 80 dólares, en un país con salario medio de 20 dólares, nos ponían multas de 80 dólares por una interpretación que se hacía de un artículo de la ley de acceso a internet.